Estoy trabajando en ello para poder tener esta reunión con el nuevo ministro de transportes de Brasil. Cabe indicar que nosotros como unidad técnica de ferrocarriles y todo el trabajo que ha hecho el Estado boliviano, junto con los memorandos de entendimiento que se ha firmado con Perú, con Brasil, con Paraguay, tenemos un grupo operativo bioceánico en el cual tenemos reuniones prácticamente mensuales de este grupo operativo a través de videoconferencias. Este 21 de enero, mediante videoconferencia, el Ministerio de Obras Públicas a la cabeza de Milton Claros informará al viceministro de transporte de Brasil sobre los avances que se tienen hasta la fecha en el tren bioceánico. Tenemos fijado una videoconferencia con todo el personal técnico que llevamos adelante, las cuestiones administrativas, técnicas para llevar adelante el corredor ferroviario para este 21 de enero. Estamos esperando de que la designación de los nuevos funcionarios por parte de Brasil, por tanto nosotros seguimos trabajando en toda esta función. Al nuevo personal les vamos a poner en contexto de todo el trabajo que se ha ido realizando durante estos más de tres años que se ha ido trabajando a través de los memorandos de entendimiento. Les vamos a poner en conocimiento también todos los estudios de factibilidad que ha realizado el Estado boliviano. Se destacó que el país puede afrontar proyectos de gran magnitud como el tren bioceánico gracias al desarrollo sostenido que se ha registrado en los últimos años. Y se afirmó que el proyecto logró unir a varios países en torno a una causa común. El proyecto que nosotros tenemos con Bolivia está consolidado. El COSIPLAN lo ha manifestado que es el proyecto que tiene mayor alcance, que tiene mayor también interés por lo que Brasil ya tiene línea ferroviaria construida. Bolivia tenemos muy buenos derechos también en el tramo construidos. Estamos construyendo el tramo Montero-Bulubulo también ya para incluir la planta de Uria. El año pasado junto con el Ministerio de los Carburos y YPFB se ha asegurado la venta también de Uria. La reunión se ajustará a un ciclo de encuentros de países de la región que se desarrolla desde hace varios meses atrás con el fin de llevar adelante el tren bioceánico. Se prevé tomar decisiones de qué empresa desarrollará la construcción del proyecto en cuanto a los vagones. Es una muy buena iniciativa que otros países también estén trabajando en otros corredores porque necesitamos fortalecer el transporte ferroviario a nivel internacional. Alguna vez les hemos dicho, díganos dónde tiene frontera Chile con Brasil. Brasil pueden definir algunos otros corredores, pero ellos también tienen que coordinar con otros países como es con Paraguay, con Argentina, trabajo que nosotros ya tenemos avanzado durante dos años. Importante mencionar que la propuesta boliviana incluye al estado Mato Grosso do Sul que aporta el 36.76% del PIB de Brasil, mientras que la opción chilena de otro tren solo incluye al estado de Paraná, cuya influencia en la economía brasileña es de 5.76%. Gracias.